Gerardo Coronel, el Jerry, que acaba de anunciar su próxima presentación en Guadalajara. Señores, y en exclusiva, una exclusiva de Al Rojo Vivo, hablamos con el cantante que nos dijo por qué dejó de cantar corridos y por qué se considera, dice él, la Jenny Rivera de los hombres. Norma Aguirre tiene esta entrevista. No te puedo olvidar, y la neta, tampoco he querido. Gerardo Coronel sigue cosechando éxitos, y es que luego de haber grabado el tema que onda perdida con Grupo Firme, su fama subió como la espuma, pero parece que también la conciencia, pues el intérprete decidió dejar de cantar corridos con dedicatoria y escuchen nada más por qué. El corrido es otra vez una manera de contar historias, pero últimamente sea como todo, últimamente sea mal usado. Soy amigo de medio mundo, nunca me han gustado los problemas, y otra vez ese rollo de los corridos, tienes que pedir permiso, haces gratis algo por lo que cobras, ¿no?, y todavía te metes en problemas. Digo, ¿cuál es la necesidad? El Jerry se ha vuelto un referente para los hombres dolidos. Jenny Rivera de los hombres, Jenny Rivera de los hombres, entonces después vino este sobrenombre, ¿no?, este apodo de El Rey del Despecho, y me gustó mucho. Gracias. 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 Gracias.